Este es el tiempo mínimo que debes emplear para lavar tus manos y poner a raya el contagio con el coronavirus COVID-19. La Organización Mundial de la Salud recomienda la limpieza de las manos de forma frecuente con agua y jabón y si no te es posible, usa antibacteriales. Sin embargo, la medida más importante es la de permanecer en casa. Solo así frenamos el riesgo de propagación de este virus con enorme capacidad de multiplicación. Quédate en casa por el respeto a tu vida y a la del resto. El distanciamiento social es el plan perfecto en estos tiempos. Evita dar la mano, besos, intenta mantener por lo menos un metro de distancia e idealmente dos con otras personas en caso que por alguna emergencia necesite salir a la calle. Si presentas síntomas, usa el tapabocas de forma correcta. No es una moda, estamos ante una pandemia. Si una persona infectada estornuda o tose dispersando pequeñas gotas de agua por el aire, estas gotitas pueden aterrizar en la nariz, la boca o los ojos de una persona que se encuentra cerca o ella las puede respirar y ya estarías contagiado. Es posible que una persona también contraiga la infección al tocar una superficie cubierta de gotas infectadas y luego se toque la nariz, la boca o los ojos. El virus sobrevive en las superficies a las que llega. Desde el Mayadín te invitamos a sumarte a la única vacuna que hoy está probada contra este virus. Mantente en casa. Yo me quedo en casa.